Bien, hoy hemos lanzado la Fera Internacional de la Construcción, Arquitectura y el Seño que organizan el Colegio de Arquitectos de Santa Cruz y Pecto Cruz. De manera paralela a este evento se realiza la Bienal Internacional de Arquitectura de Santa Cruz que es un evento que como Colegio de Arquitectos organizamos, esta es la novena versión y en este 2024 vamos a tener muchas novedades. La primera de ellas es que vamos a tener más de 330 proyectos en exposición, más de 40 actividades, son más de 12 conferencistas internacionales que van a llegar hasta Santa Cruz para compartir sus experiencias y sus conocimientos con los arquitectos y estudiantes de arquitectura de nuestra ciudad y nuestro país. Bueno, también tenemos entendido que son más de 150 marcas que están participando. ¿Cómo hacen para entrar en este, para poder participar de la feria? Correcto, en la FICAP vamos a tener más de 150 marcas en exposición, también vamos a tener un predio de más de 7.000 metros cuadrados justamente donde ellos van a estar mostrando todas las novedades relacionadas al sector de la construcción, arquitectura y diseño, todas las innovaciones a nivel de tecnología, materiales y servicios a disposición para que la gente pueda venir, elegir sus proveedores y seleccionar aquellas marcas con las que va a poder hacer realidad un sueño de la casa propia. Bueno, Miguel, ¿y hasta cuándo va a durar esta feria? La feria comienza el 18 de marzo aquí en el predio de Sexto Cruz y se prolonga hasta el 22 de marzo. Son varias jornadas con múltiples actividades y muchos expositorios para compartir con todo el público que asiste. Bueno, Miguel, muchas gracias. Gracias, hay grandes estudios.